¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Aquí os traigo Shadows of Doubt, un juego que ha salido justamente hoy a la venta, sobre las 5 de la tarde, hora española. Y os digo que este juego es una locura, ya que jugué la demo, creo que fue en octubre del año pasado, creo que sacaron otra en febrero, pero no subí ningún vídeo, ¿vale? ¿Por qué? Pues la verdad es que no sé por qué, pero la verdad es que os digo que este juego es una locura, creo que va a ser un juegazo, no sé si para hacer vídeos o qué. Pero bueno, para que no sepáis de qué va este juego, es un envolvente juego de investigación sigilosa en un mundo abierto ambientado en una delictiva ciudad de ciencia ficción totalmente simulada, donde reina el crimen y la corrupción. Piensa como un investigador privado y acepta trabajos para conseguir dinero en tu senda para atrapar a un asesino en serie, ¿vale? Cuando empiece la nueva partida vais a ver que el juego es muy parecido, iba a decir a Minecraft, pero no, diría más... En verdad se parece más a Teardown, ¿vale? Hay con cuadraditos hechos los personajes y tal, pero ya os digo que este juego, cada personaje que hay en el mundo, ¿vale? Tiene su propia historia, su propio nombre, tiene sus cosas que hacer, si tiene que ir a trabajar a un sitio va a ir a ese sitio a trabajar. Creo que si lo matas, pues ya no volverá a salir más. Creo que es procedural, o sea que cada partida que hagas la ciudad es diferente, más o menos. Los personajes también cambian. Y aquí en Steam pone, juega a tu modo en tu mundo totalmente simulado con cientos de habitantes. Descubre, conoce y siga a ciudadanos, cada cual con su nombre, trabajo, apartamento, rutina diaria en ciudades únicas creadas por generación procedimental. Cada caso tiene sus propios culpables, pistas, experiencias para poner a prueba tus dotes de investigación. Libertad total, explora todos los rincones de la ciudad, cada recoveco de cada bar de muerte, cada lugar de trabajo, cada sólida habitación del hotel. Recorre a tu antojo este distópico mundo, allana apartamentos, curiosidad de documentos secretos o piratea sistema de seguridad. Hasta un ticket desechado puede ser clave para resolver un caso. Averigua de dónde procede, examina las imágenes de las cámaras de seguridad, localiza la hora plasmada en el ticket para averiguar de quién era. O sea, una fucking locura. No voy a seguir leyendo porque hay mucho texto. Ya he leído bastante, pero hay muchísimo más. Vale, quiero que lo veáis. No sé si haré serie, eso depende de vosotros si lo apoyáis con un like y todo eso. Así que nada, vamos a darle a nueva partida, ¿vale? Vamos a darle a nueva partida. Nueva partida, los muertos de la noche, un caso especialmente pensado para introducirse en el juego. Podemos hacer ese. Y pone selecciona ciudad. Juega a una ciudad ya creada o previamente generada. Charlotte Hayes, tamaño de la ciudad, medio, población 326. ¿Pero puedo cambiarlo o algo? Le damos aquí para empezar. Yo creo que sí, vamos a darle, que es pequeño y medio, ¿vale? Vamos a darle a continuar. Y aquí ponemos el nombre del personaje. Aquí voy a poner yo. Persona... No vi nada. Toma, eso de hombre. Dificultar el juego normal, ¿no? Vamos a poner normal. ¿Esto qué es? ¡Ay! Que me ha cambiado el nombre. Vale, vamos a darle a continuar. Hombre normal. Vamos para allá. Vale, vamos. Está lloviendo. Finales del siglo XX. Toma carga, toma carga. La hiperindustrialización ha arrasado con el planeta. Vale, otra carguita. El viejo imperio Bourbon se ha derrumbado, dando paso a los Estados Unidos Atlánticos y la primera megacorporación de la historia elegida para ostentar una presidencia. Starch Cola. Ok. ¿Starch Cola qué? ¿Es una de estas bebidas o qué? Mira esa persona por ahí. ¿Cómo saca el paraguaito? Con el acceso del nivel del mar, las ciudades se han convertido en islas contaminadas. La gente está corriendo por la lluvia. Qué bueno. Esas cargas, tío. A ver si lo arreglan. Los trabajadores soñan con escapar a los campos. Un exclusivo distrito para gente que se retira que pocos podrán ver. Eso no lo he entendido. No sé si lo he leído mal o qué. Las corporaciones rivales rivalizan por el poder, patrulladas por los agentes privatizados de Starch Cola. Ok. Hay quien asegura que la justicia ya solo existe en las sombras. Shadows of Doubt. A ver ya. Y así empieza. Aquí seguramente no habéis escuchado música porque me he advertido al principio de que si queríais activar músicas para stream o YouTube y tal. Los muertos de la noche. Vale, me muevo ya. 1 y 29 de la mañana, martes 3 de enero, tu apartamento. Eh, que he visto ahí que... Ahí. Aquí. Estaba la lámpara ahí. No sé que me marcaba allí. Levantarse. Botón derecho. Oh, ya. Puedes correr manteniendo el exil, agacharte con C y saltar con... Pues aquí me agacho para no hacer ruido. Saltar y correr. Perfecto. Enciende la luz. Ah, esta es la luz. Vale, como veis es así con cuadraditos tipo teardown. Vale. Y creo que hay información y todo del personaje, puede ser. Último aviso, abrir de inmediato. Último aviso, abrir de inmediato. ¿Cómo lo abro? Carta aparecida en 303, Gómez House. Carta de Rosboys. ¿Cómo que Rosboys? ¿Me llamó Rosboys? ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, me dice que vaya... Ay, enciende esta luz. Enciende y torde la cocieta. ¿Por qué quiero encender todas las luces? ¿Que eso consume? ¿Esto qué es? Pila de carbón zinc. Cuando se esté dentro de la red de alcance, los posibles interacciones aparecerán en la parte inferior de la pantalla. Ah, eso de abajo. Luz. What the fuck? El teléfono. Digue. Sí. Hola, ¿quién es? Vale, ahora habla. Pues vuelvo. Busca pistas en el apartamento. ¿Qué pasa? Que no sé quién soy exactamente o cómo va la cosa. Pues igual esto es importante. Carta apareció. Carta de Rosboys. ¿Este soy yo? ¿Rosboys? ¿Por qué soy Rosboys? ¿Que soy un stripper o qué? Vale, y esto creo que es para ir haciendo el caso, ¿sabes? Y de voz, guaya dactilar, edad ni idea, perfil 4%. Vale, renovamos. Eso como no lo sabemos del todo. Creo que me puedo... Mira, puedo abrir los cajones y todo, tío. ¿Eh? Mención de servicio especial de policial distrito del oeste. Concedida a Rosboys. Me ha puesto un apellido así porque sí. Sobre salientes tareas de investigación, índice de expediencia de multa, bla, bla. ¿Y lo está bajo la puerta? ¿Este soy yo? Sí. Conexiones. Bueno, aquí no hay nada. Vamos a quitarlo. Vale. Hay una nota bajo la puerta. ¿Cómo lo sé? Ah, sí. Encuentra a Oni Johnson. Cuando inspeccionas un elemento se abre su ventana de prueba. Puedes ponerlo en tu mural del caso como futura referencia usando la chincheta de arriba. Vale. Los elementos fijados se muestran como iconos que puedes mover por el mural arrastrando su chincheta. Puedes posicionar estos elementos como quieras y seleccionarlos para abrir su ventana de prueba. Los hechos o conexiones se muestran como un hilo o secuencia. Puede pasar el cursor por encima de ellos para ver más información. Puedes usar el F para posar el juego en cualquier momento y examinar y así tu mural del caso. ¿Vale? Encuentra a Oni Johnson. ¿Vale? Vamos a clavarlo. Oni Johnson lo ponemos aquí. Esta carta no sé si la veo... Bueno, la puedo quitar. Encuentra a Oni Johnson. Conexión... Nota apareció en mi... Bueno. Vale. Nota. Y esto no lo puedo conectar. Cierra el mural con F. Vale. Este es el que tenemos que buscar. Y este somos nosotros. Y esta es nuestra casa. ¿Vale? Cerramos. Oni Johnson. No me suena de nada. Lo que más es que puedes interactuar con todo. Si esto es un curro, vaya forma de hacer negocios. Pastillas de jabón. Aquí no veo nada. Ah, creo que en la demo habían como ganzúas que sean interesantes coger. ¿Qué es esto? Jabón. El jabón no me hace falta. Por ahora. Mira. Conseguir llave... Ah, para esta es la llave de... Mira, ganzúa. La llave de la casa. Goma de borrar. Asociación de cuidado de antiguos agentes de policía. Estamos aquí para ti. Alojamiento básico gratuito para aquellos que lo necesiten. Si quieres saber más, contacta con otros. Beth Gallagher. Ten en cuenta que no podemos prestar nuestra ayuda con dinero sin recreaciones sociales. Vale. Beth Gallagher. Lo podemos poner aquí. Vamos a seguir mirando que por ahí... La... No. La linterna, ¿cómo es? Al botón del medio. Creo que podemos hasta ducharnos. También, si salimos fuera y nos mojamos, tenemos que secarnos porque nos podemos constipar. Vale. ¿Esto qué es? Paxador. Que no sé lo que es. Ah, será. Vale. Esto igual es para curarnos del resfriado. Férula. Vendas. Pasta identífica. Dejar colocar. Pues vale. Lo dejo ahí. Eh. Está sonando algo. ¿Puedo usar esto? ¿No puedo usarlo? Vaya. Igual sí, pero igual no le ha dado bien. Vale. Nos dice que vayamos a... Espérate. Aquí no hay nada. ¿Esto es otra ganzúa? Sí. Lo llama Eclipse. No sé por qué. No hay nada. Vale. Aquí hay un cuadro muy raro. Ah, vale. Inspeccionamos esto y tenemos que ver a Oni Johnson. Oh, Beth Gallagher. Oni Johnson. No. Tiene que ser... ¿La O? No. La J. Oni Johnson. Es este, ¿no? Sí. Vale. Hacemos esto. Sea lo que sea más vale que me prepare. Pero tengo que llamar o algo. Encuentra el viejo material detective. Vale. Ahí donde tengo mis antiguas cosas de policía se perdió en la última mudanza. Pero tengo la ganzúa. Si no hay nada. Podría forzarla con cerradura. Vale. Yo no he hecho nada. Vale. Para acceder a tu inventario usa X. Esto abre un menú que muestra tu inventario actual y tu estado. Los grupos de elementos superiores no ocupan espacio en el inventario. Son herramientas vitales para la profesión. En la sección inferior verás ranuras donde puedes almacenar otros elementos del mundo. ¿Vale? Puedes soltar o escanear elementos recogidos en busca de huellas una vez que tengas seleccionado uno. Puedes asignar accesos directos a espacios del inventario moviendo el cursor sobre ellos y pulsando la tecla deseada. También puedes ver información sobre los efectos del estado actual y cómo liberarte de ellos en la pantalla del inventario. Vale. 30 ganzúas, loco. Madre mía. Así que, cabrón, este va preparado. Abre el mural con F y selecciona el siguiente elemento. 802. Traza una ruta. Cierra el mural. Esto es para ir al sitio. ¿Y esto qué es el mapa? ¡Ándale! No se abre. Bueno, vámonos. Vamos a que veáis cómo va esto. Ya está, abierto. Para que veáis cómo es el mundo. ¿Vale? Mira, ahí va. Me he equivocado. Este señor es un policía. Este hay que tener cuidado. Este, por ejemplo, es... ¿Cómo se llama? Hablar con... Desconoc... Buenas, ¿cómo te llamas? No metas tus narices en mis asuntos. ¿Vale? Pues, adiós, señor desconocido. Veis, si podemos coger información sobre todos. Incluso podemos llamar al ascensor, me parece. Sí, está subiendo. Perfecto. Cavitación tiene... ¡Ustias! Aquí hay un huevo de peña viviendo. ¡Madre mía! Vale, vamos a ir abajo. Quiero ir a... Sí. ¡Adiós, señor! ¡Madre mía, chaval! Vale, puerta de la... Estoy aquí, ¿no? Bien, sí. Sí, y por aquí salimos a la calle. ¿Veis? Dejan mierda en el suelo. Creo que podemos incluso entrar... Mira, Gómez House. Podríamos ver cuándo van a trabajar las personas y entrar en sus casas a robarles en ese momento justamente. Si quisiéramos hacer un poco el mal. O por si necesitamos información. Un poco de mierda. Pero bueno, vamos al sitio que nos están diciendo. B-802, Raus, ¿y eso hacia dónde está? Vale, entonces ahora es para allá. Ahora el problema es que le puedo revalar y todo. Mira la gente por ahí, con sus vidas. Mojado. ¿Rata borracha? Bueno, me dice por aquí. ¿Ves? Aquí hay un... ¿Esto es un hospital? Desconocido ciudadano. Estoy que me caiga. Dame un segundo. ¿Está bien, señora? Espera, ¿cómo subo con eso? No tiene nada que ver contigo. Bueno, pues nada. No quieren ser mis amigos. ¿Lo puedo abrir? No lo sé. Vale, es aquí. Ahora sí que es la casa buena, lobo. ¡Hostia, es la 8, loco! Voy a llamar al ascensor. Al 8. ¡17 pisos, lobo! ¡Qué locura! ¡Wey! He visto gente por ahí. ¡Vamos! Esto es para reventar las cámaras, tío. Igual debería. Para si una puerta está cerrada con llave o no, primero tendrás que probarla a abrir. Puedes abrir las puertas cerradas con la llave centrada en el pomo. Si tienes la llave correspondiente, verás una opción. Llamar. Al romper una estancia es buena idea comprobar la presencia de cámaras. Si te preocupan, puedes desactivarlo usando el cuadro de distribución conectado a ellas. ¿Vale? Pueden seguir los cables rojos. Además tendrás que forzar el cierre. ¿Vale? En propiedades residenciales siempre es buena idea. Mirad si hay bajo la llave... La llave, ¿vale? La misma parte, las estancias cuentan con algún tipo de ventilación. Si no encuentras el modo de entrar segura, esta puede ser una gran forma de acceder. Si tienes prisa o te has quedado sin más opciones, también puedes echar la puerta abajo. Podría llevar varios intentos y es muy ruidoso. ¡Qué bueno! Está la cámara, tío. Vamos a intentar quitar esto. Mierda. Esta señora este... Hola. ¿Qué tal? Me están viendo. ¿Por qué va con un arma? ¿Por qué va con un puto arma la señora? Estaba por aquí. Fuck. ¿No puedo asaltar? Ay, 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 ay. ¿Estoy cerrando eso? Igual se me ha ido un poco. Ay, ya ve. Si te encuentras con algún lugar que no deberías, recibirás el estado de allanamiento. Si aparece el color naranja, los ciudadanos con autoridad de apareo te pedirán que te vayas de inmediato. Si está en el color rojo, atacarán. Conviene que tengas cuidado a la hora de entrar. Suele ser buena idea identificar medios que te ayuden a escapar de forma segura. No pierdas de vista los conductos de ventilación a las que puedes recurrir para escapar si fuera necesario. Y también escondites como debajo de las camas. Esto lo podía chapar. No hay luz. ¿Hay una cámara ahí? Hay cucarachas también. Estoy seguro que es aquí. Me pone allanando, tío. Ah, sí, la cartera. Tengo una llave. Aquí es donde vive. En el mundo del dinero puedes hacer para comprar cosas, adquirir mejoras, bla, bla, bla. Vale, esto lo marcamos aquí. Cartera. Eh. Goldberg Technologies. Vale, vamos a marcarlo también. Que es donde trabaja. Cargador de ocho milímetros. Chocolateín. Nota. Esta noche necesitas una pipa. Hay una visita de Cotton D Company. Llama a la puerta y di la contraseña Mulberry. Escucho. Que hay un cadáver. Entra con el botón derecho. Vale. Tomar huella. A la mano. Vale. 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 Tenemos huella. Inspeccionamos. ¿Qué ha pasado? Espera, que se ha rayado Nombre, bien, ya son fotos, sí Edad 53, personaje adulto Pero solo tenemos aquí Fecha de nacimiento, ni idea Hombre, estatura baja, complexión Grande, pelo corto, pelo corto, ojos azules Hostia, que escucho cosas, tío Y no sé si es Que ha intentado entrar alguien, tío Coge un librillo de no sé qué ¿No puedo parar esto? Estaba poniéndolo nervioso, loco Inventario lleno ¿Y esto qué es? Descifrador Pues esto fuera Mira, aquí hay dos cintas Artículo poco usado Pero no parece que se pueda poner nada En ningún sitio Me gustaría que se acendiera la luz de aquí Porque estoy Que no es una mierda Descubre la hora de la muerte Analizando el cadáver Iría de una bala de bajo calibre De 8 milímetros o 9.32 ¿Vale? Examinar el cuerpo Puedo determinar que la hora de la muerte Es entre las 0.15 y la 1.13 Martes 13 Esto lo vamos a marcar aquí Cada ciudadano tiene una huella dactilar única Puedes escanearlas con el escáner de huella dactilar Y tu metero accede con X Apuntar el escáner hacia donde quieras escanear Casi todas las superficies contienen huellas dactilares Las huellas dactilares desconocidas Pueden encontrarse en conjuntos De forma que el conjunto A Será el primero que encuentres Cualquier huella que coincida con un conjunto Quedará recogida en dicho conjunto Por ejemplo Si encuentras el conjunto A En un apartamento Y luego en un bar Puedes demostrar que el ciudadano estuvo En algún momento en ambos lugares Usa botón derecho Para inspeccionar las huellas dactilares Después de encontrarlas Para ponerlas En tu mural del caso Lo cual trataría después de disparacer Con el tiempo Vaya A ver Ah, es aquí Inspección de huellas Otras huellas Ahí creo que he visto otra Huella B Cuidado Huella B Vale O sea que Este no sabemos quién es Aquí no hay nada Caja de puros ¿Qué es esto? ¿Es dinero? Ah ¿Cómo me lo quedo? Eso me lo quedo, hombre Esto lo he cogido Ojalá Turnos laborales No sé si lo he cogido Luego tengo que Tengo que mirar Es que estoy intentando Voy a marcar un 93 Estoy intentando Ir un poquito rápido Por si viene alguien ¿Viste una huella ahí? Revisar las llamadas recientes Marcando 5, 4, 1, 1 Vale, quita Quiero la mano No, podemos golpear No, no, no Yo se lo quiero llamar Marcar 5, 4, 1 1, 2, 3, 4 Vale Lo marcamos también Esto tengo que mejorarlo Vale Cuelga Voy a Vale la pena buscar en la libreta En la papelera Vale Una lata vacía Por poner refrescos Escaxcola Mira ¿Todo va a ir con eso o qué? No creo que sirva de nada Otra Un paquete de palitos De patatas fritas Ya la hayan atirado Recibo Mira Guardar para fines fiscales Indigo Garden Kitchen Esto igual Tenemos que ir a investigar allí Busca más pistas Y otra direcciones Que no te vean en la forma De sobrevivir El cursor muestra la información El punto de mitad de la pantalla Muestra si te veo o no Un círculo vacío Significa que no se te ve nada Vale Que están viniendo Están aquí Están aquí Sal del edificio Es que creo que no pilla muchas Muchas ¿Cómo coño estoy bajando? Si esto es caída libre O sea Voy a bajar Varios pisos Por el tubo Este loco Eso sí Lo que pasa es que he robado dinero Y al robar dinero Quiero dinero Necesito dinero para comer ¿Sabes? Porque creo que tengo que comer De vez en cuando Y dormir Y descansar Y demás Es como un simulador De investigador Yo he dejado huellas Por ahí tiras ¿O cómo va la cosa? Loco Qué despacio se va aquí ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde coño algo. Solo quiero irme. ¿Dónde está la puerta de entrada, tío? ¿Dónde está la puerta de entrada, tío? ¿Dónde está la puerta de entrada? ¿Hola? Ah, por aquí Uf, recojo un formulario de resolución del caso del ayuntamiento pero es que el caso no lo tengo muy claro, loco estoy bastante perdido ¡Eh! ¿Qué vendes? He conseguido dinero ¿Tienes algo para vender? Sal, no ¡Hola! Es que claro, no sé ni si es por aquí o por allá ¿Esto qué es? ¡Hostia! ¿Vendes aquí cosas? Cinta de embalar Horquillas ¿Qué es esto? Estante No, estante no lo quiero No sé lo que es Vale, hostia, está lloviendo otra vez Me pone por aquí Me pone aquí Tenemos que coger un formulario Ah, otra de las... ¿Esta es diferente? Vale ¿Y esto qué es? Rosemary Shoots Ah, es para limpiar ropa y demás, que igual tenemos que hacerlo también Ah, mira, me pone que estoy sucio Me tengo que duchar Me pone que... Jade King ¿Qué tenéis aquí? No se abre ¿Eso es que va, borracho? Llevaros lloviendo a cántaros Tengo que entrar en calor Mira el gatito ahí Formulario Formulario obtenido Introducción Revisa los objetivos de tu caso Pulsando el botón resolver En la esquina superior derecha De la pantalla del mural del caso El mural es esto Resolver Para resolver este caso Responde a lo siguiente Antes de planear una ruta al destino ¿Cuál es el nombre completo de la persona asesina? Pues no lo sé No lo sabemos Que yo sepa, no lo sabemos, ¿no? Quiero decir, está Hemos pillado una huella de tipo B Que no sabemos de quién es Luego está O'Johnson Que será O'Johnson, imagino ¿No? ¿O es otro? Lorcan no sé quién coño es Es que aquí hay mucha mierda A ver, a ver si podemos ordenar esto, tío Vale, este es otro ¿Qué es todo? ¿A qué? Vale, creo que falta info, tío Esto, podemos cerrar esto O sea, en plan quitarlo de aquí O sea, esta es O'Johnson Que ha muerto Vale Y tenemos a O'Johnson Que no sabemos quién es Pero O'Johnson Igual podemos buscarlo en el En el esto Para encontrar su casa Y buscar si tiene huella ¿O qué? Aunque aquí pone Ojo de turnos laborales Turnos de O'Johnson Director de oficina Vale, pero su Trabajo era Hacer una visita A Cotton DJ Company Vale Cotton DJ Company Que no sé lo que es Pero podemos ver el mapa Donde está O directamente Que nos diga Donde es Pero igual está cerrado Ahora Cotton Dean Company Vamos a mirar Mira que huella así todo O podría echar un ojo En Inigo Hair Kitchen Omni ha estado Hace poco Inigo Hair Kitchen También me está diciendo Esa parte Es que esta zona Creo que es mejor Creo que me dice aquí Vamos, ahí va Eh En estado de O'Doc Casi siempre hay múltiples formas De llevar a cabo De una investigación Aquí están las pistas Disponibles actualmente Elige una Como punto de partida Para que podamos guiarte Recuerda En el juego principal Nadie pensará por ti Detective Además Debido a la naturaleza De la simulación del juego Algunas pistas pueden llevar A callejones sin salida Cajes del oficio Hostias Si quieres que cuentas Con la información suficiente Para resolver el caso Rellena la fórmula El fórmula de resolución Usando el botón de arriba A la derecha Nada Vamos a la cafetería Sí Vamos allá Mira, marcas dónde es Es aquí Sí, es aquí Vale Las propiedades comerciales Suelen con tener mucha información En estancias de acceso restringido Normalmente Para entrar a este lugar Necesitas dar con el código Para la puerta A lo mejor lo encuentras Escondido por algún lugar En una nota Tus otras opciones Son sobranar personal O usar un dispositivo Llamado de cifrador Que lo tengo Te puedes comprar En las máquinas pendedoras Del ayuntamiento Lo tengo ahí encima No vas a poder pasar A esta estancia Así que acércate Sinjusamente Y evita O desactiva Los sistemas de seguridad Usando el cuadro de distribución Sé que Omni Ha estado aquí Esta tarde Madre mía Vamos ahora con la peña A ver si saben Dónde estaba Y tal Pero bueno Creo que me voy a dejar Este vídeo por aquí Vale Yo creo que le sacaré Otro más Por lo menos hasta que Resuelva el caso Yo creo que en el siguiente Lo resolveremos Vale Ponerlo en los comentarios Si os mola este juego Y si queréis que siga subiéndolo Un par de capítulos más Hasta que resuelva el caso Y tal Pero a mí me mola bastante Esa libertad que hay Ponerlo en los comentarios Que os mola De que hiciera en la ciudad A ver si puedo hacer algo Teniendo en cuenta Que puedo golpear No sé si hay vehículos Me parece que no Pero lo primero que voy a intentar Va a ser resolver el caso Igual lo consigo Igual no Habéis leído que Que algunos casos No tienen final Vale Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Dejad un buen ligazo Contra el desaparecido Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego